Música Y aquí estamos, usted ya, pero... Tranquilo, de memoria, medianoche ¿Cómo anda? ¿Frío? No me diga que hace frío No me diga que hace frío en la ciudad de Buenos Aires Y acá está todo calentito en el estudio con las luces Pero mire, en cualquier momento en Maya hacemos el programa Bueno, en esto que se llama Sexto Sentido a la medianoche Que usted ya conoce de memoria Porque usted ya a esta altura tiene muy claro Que cuando hablamos de Sexto Sentido Hablamos de la percepción, de la intuición De eso que dicen, como siempre le digo Que tenemos las mujeres Pero como yo siempre agrego, también lo tienen los hombres Lo que pasa es que muchas veces Se hacen los tonditos, los alames les conviene muchísimo Bueno, esta noche la tengo a una señora Senadora, senadora, por capital, senadora nacional Abogada Mamá Gimnasta Yo le digo que es una señora multifunción ¿Cómo le explico? No sé cómo hace, pero vamos a charlar porque tenemos tiempo María Laura, le guisamó María Laura, gracias por estar acá A la medianoche, Sexto Sentido Con las luces más calentito, ¿no? Muchas gracias Un gusto para mí No, el gusto es mío, de verdad María Laura, que estés acá Tranquila conmigo ¿Vos sabés que yo empiezo diciendo Una mujer multifunción Y esto tiene que ver Primero te pregunto Yo siempre digo Sexto Sentido, Intuición y Percepción ¿Vos sos intuitiva, perceptiva como mujer? Como casi todas las mujeres Lujitas Y ángeles Y también, ¿no? La parte, claro Y combativas y refugios Y bueno Y ese esquema Permanentemente doble, ¿no? De enseñar y de aprender De... Supongo yo Que toda esta Asociación A partir del nacimiento De Juana Que fue una Transformación en mi vida Todo tiene otro significado Te sentís mucho más sensible Desde que tuviste Juana Tu beba Que tiene casi Dos años ya, ¿no? Sí, dos y medio Dos años y medio O sea, ya no Es bebita Sí, todavía Yo defiendo que es bebé Porque todavía Tiene pañales, chupetas Y mamaderas Claro, está bien O sea, todavía Te digo, todavía la podés disfrutar No viene mamá Te presento a mi novio No, no, no Me falta un ratito Un ratito ¿Pero te sentís más sensible? ¿Sentís como que incluso Tus antenas de intuición Se pusieron más fuertes Desde que tuviste a tu nena? Siento un enorme cambio Y supongo que también abarca eso El enorme cambio es Primero que tengo Plena conciencia De querer ser mejor persona Aprender de la mano de ella Una nueva forma De mirar el mundo Y la vida Y todo eso arroja Como si la piel Estuviera todo el tiempo Absorbiendo y mirando A través de ella Pero no mi mirada Sino el aprender la mirada de ella No lo que a mí me parece Sino entender lo que a ella le parece En plena conciencia De saber que ella es otra persona Que definitivamente es un amor infinito El famoso metejón de por vida Absoluto Pero que es ella Su personalidad Su independencia Y todo eso Es un enorme aprendizaje Y más como están los chicos Ahora Yo siempre digo que en este mundo moderno Los chicos Tienen un bagaje De conocimientos Que se amplía De manera Kilométrica Mes tras mes Pareciera Viste que además Nacen sabiendo cosas Bueno Lo obvio El tema de la computación Me río por manejando computadoras Me río porque inevitablemente Parezco mi mamá Claro Inevitablemente Inevitablemente Mi mamá Pareció Pero la tengo tan presente Y seguramente Repito Tantas cosas Que hizo ella Como nos debe pasar A la mitad Más una De las mujeres argentinas Bueno Igual Yo no voy a hacer esto Cuando sea mamá Clavado 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 Y ahora La pregunta En estos tiempos En donde el rol de la mujer Está siendo cada vez más importante Yo lo vengo diciendo Hace un montón Acá en el programa El rol de la mujer Digo más importante A todo nivel Y en todos los sentidos El rol profesional El rol también Dentro del cuidado De los propios hijos Porque antes la mujer Por ahí no salía a trabajar Entonces tenía también Más tiempo para los hijos Ahora la mujer Debe repartirse Aumentar la calidad De las horas Que pasa con su familia ¿Cómo lo vivís vos eso? Como una demanda Muy exigente ¿Terminás muy agotada Al final del día? Sí Somos multifacéticas todas Creo que las generaciones nuestras A las mujeres Nos han Nos han Es cierto que nos abrieron caminos Pero también todo eso Tiene Conlleva un enorme esfuerzo Físico Intelectual Es verdad Es verdad Que hacemos dos cosas a la vez Es verdad Que revolvemos la comida Y atendemos el teléfono Y le damos el patito Para que cuando Nos sale hasta el gesto Hay que decir Señores podemos Señores podemos Además Ni te planteas Si podés Uno lo hace Automático Uno lo hace Y yo tengo una amiga mía Que dice A medida que voy cayendo En la cama Me voy durmiendo Y bueno Y si te pasa eso Y te tenés que ocupar De que la ropa esté planchada El mandado A las compras Y que bueno Todo Pasear al perro Lo que nos pasa a todas Exactamente Y a veces es agotador A veces dan ganas de parar Y ahí es donde uno Respira hondo Toma fuerza Y entiende que Asume todos estos desafíos Con mucho amor Eso es muy importante Con mucho amor Por eso salen como salen Salen bien Cuando uno pone Mucho amor Mucho corazón Mucho corazón Y yo amo La profesión que tengo Y creo en la profesión Que hago Y sinceramente Si no estuviera El corazón al frente No me llenaría Como me llena Definitivamente Con la crianza De Juana Con los afectos Con la familia Está eso Está la entrega Que uno hace En donde El esfuerzo físico Está disimulado Por las caricias Por las sonrisas Por la Yo digo En mi casa Es una casa Donde hay torta casera Que lindo Porque me lo enseñó Mi abuela En mi casa Todas las semanas Se cocina Una torta de O de vainilla O de chocolate Así que bueno Pueden venir a tomar mate Con torta Me dijeron que cocinas Si cocinas bien Si Si cocino Una gran terapia Que bárbaro Como hobby Cocino cuando tengo tiempo Si no la verdad Es que tengo ayuda Claro Y cuando estoy apurada Por supuesto Me salvan las salchichas Con puré Y los chorrajitos Con salada Si, si, si La comida hecha Ahí al instante Pero te gusta cocinar O sea Como terapia Lo sentís como Como terapia Y como agasajo Como gesto de cariño Yo soy de las que creen Que la cocina Es un lugar Creativo Para demostrar Los afectos Son de agasajo Te cocino Es cierto Es verdad Es absolutamente cierto Así que yo creo en eso Y además Son los olores Perdón, ¿no? Pero son los olores De la infancia Y creo que cada generación Tiene sus olores Yo, de mi abuela Me queda el olor a anís Mirá vos Mirá vos El olor a canela Cocinaba mucho Tu abuela también Sí Una abuela mía Cocinaba mucho Y la otra compraba La otra era diferente La camada más femenina Más, dice Amasallante Pero vos sabés Laura Que estoy pensando Todo eso Fíjate, ¿no? Yo te veo muy Esplendorosa En los últimos tiempos Y creo que eso Tiene mucho que ver Con la conjunción De estar En un momento profesional Muy bueno Porque vos realmente Venís Estás ocupando Un espacio Desde el punto de vista Femenino En la En el quehacera institucional Del país En la política argentina Muy importante Y Esto Fíjate como También En paralelo Corre lo de tu hija O sea Todo tu tema personal El mundo personal Como yo siempre digo Recuerdo que Paulo Coelho En una de sus primeras obras Cuando todavía en Brasil No lo conocía nadie Él hablaba de la conjunción De los planetas Y las estrellas Él decía Que cuando se conjugaban Las constelaciones Daban los resultados Que uno quería Que se produjeran Él lo decía Antes de ser Viste Tan Un escritor tan famoso En el mundo mundial Pero bueno Yo no sé Si conspiran Las constelaciones Sí creo que Cuando la energía Este Que uno Le pone A cada una De las cosas Y digo la energía Como puedo decir El amor Como puedo decir El compromiso Como puedo decir La convicción Viste Cuando Empieza a funcionar Esto Claro Exactamente Que por supuesto Está articulado Con la cabeza ¿No? Porque Obviamente Es una búsqueda De ese equilibrio Cuando Cuando todo eso Puede tener Un camino Armónico Uno Siente Que Que está Como más Más aplomado ¿No? Y creo que eso Es aprender Que eso Es tener La inmensa Humildad De saber Aprender Mucho Y todos los días ¿No? Entonces yo cuento Que Juana Con dos años y medio Me enseña Mucho Claro Mucho Y me enseña Desde esa Inmenza Sabiduría Que es La simplicidad De vivir Yo con Juana Volvía A desperezarme En la cama Que lindo Que sea El mejor programa Que le pueda pasar A alguien Ver los dibujitos Claro Claro Que te has compartido Una experta Además del tema De dibujitos Total 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 Viste que el otro día Hubo una especie De coletazo fuerte Con respecto A lo que dijo Saramago El famoso escritor También Que comentó Que cuando la mujer Él creía Que cuando la mujer Empezaba a ocupar Espacios de poder Perdía ciertas Cualidades Que él reconocía Como muy buenas Estando fuera Del poder Y yo pensaba Una especie Digamos De marcha Entre comillas Entre Saramago Y García Márquez Porque en el año 92 García Márquez Dijo Fijate vos De manera Este Avisora Dijo El siglo XXI Se va a salvar Si la mujer Toma El papel Y el desafío De dominar Al mundo Impresionante Lo dijo en el año 92 Y ahora lo tenemos A Saramago Un poco tirándonos En el bando femenino ¿Cómo ves esto? Es fuerte ¿No? Porque las opiniones De él Son muy Muy fuertes Y muy formadoras De opinión Definitivamente García Márquez Me gusta ¿Qué creo que tiene La mujer Para enriquecer? Creo que tiene La creatividad La mujer No se vence Y lo Y lo demostramos En lo doméstico Y lo demostramos En Es la creatividad Solucionar Cosas Pequeñas O grandes A través de Respuestas Alternativas Entonces Los cordones De los zapatos Son cordones Y son Un montón De otras cosas Más Y en el trabajo También somos así Las mujeres Las mujeres Encontramos Respuestas A nuestros desafíos Y a nuestras inquietudes Desde respuestas Formales Y desde respuestas Informales Entonces ¿Por qué digo que Definitivamente Coincido con lo de García Márquez? Porque creo que Las mujeres Tienen la posibilidad De instancias Mucho más amplias Que las que a veces Nos dan Las reglas O las formas O los decretos ¿Entendés? Hay algo que Como lo dice El título De este programa Hay un sexto sentido Hay un sexto sentido Que la mujer aplica Y que crea Y que crea Entonces yo me tengo que ir Vos sabés que yo a esta hora No hago cortes Sino pequeños suspiritos ¿Qué dice tu sexto sentido Con respecto Vos sos senadora Por capital Y ahora Vas a renovar El mandato En octubre Pero ¿Podrás acompañarlo A Daniel Sion Y a la provincia De Buenos Aires Como candidata Vicegobernadora? Esperá Esperá Porque tenemos que Un suspirito Nomás Bueno María Laura Me lo robó Un suspirito Exactamente Un suspirito Vamos Muy buenas Muy buenas Adiós